Queremos evaluar la integral doble dada sobre la región R, donde R es el paralelogramo encerrado por las líneas que se muestran aquí. Ya he graficado estas cuatro líneas aquí en el plano C, observe como la región R es este paralelogramo aquí. Vamos a evaluar esta doble integral realizando un cambio de variables que simplificará la región de integración, y facilita la evaluación de la integral doble. Sin embargo, es importante recordar que, al realizar un cambio en las variables de una integral, tendremos un factor adicional en la función integrando. Entonces, mirando a continuación, la integral doble sobre la región R de F de X, y diferenciala, es igual a la integral doble sobre la región S de F de U, V veces. Este es un Jacobiano, el factor extra en la función integrando, veces dud. Tendré que escribir nuestra función F de X, y en función de U y V, y también encontrar el Jacobiano para realizar un cambio de variables. Primero identifiquemos las ecuaciones que usaremos para el cambio de variables, a veces llamadas transformación. Al observar estas dos primeras ecuaciones, observe como los lados izquierdos son iguales. Ambos son negativos 5X más 3Y. Al observar estas dos ecuaciones, observe que los lados izquierdos también son iguales, ambos son negativos 3X más 4Y. Lo que significa que vamos a dejar que sea igual a negativo 5X más 3Y, y dejaremos que V, sea igual a negativo 3X más 4Y. Al elegir estas ecuaciones para U y V, podemos simplificar estas ecuaciones lineales en el plano Uv. Observe como esta primera ecuación ahora sería U igual a 0. La segunda ecuación sería U igual a 3. La tercera ecuación sería V igual a 1. La cuarta ecuación sería V igual a 6. Entonces, si tuviéramos que graficar estas cuatro ecuaciones en el plano Uv, tendríamos nuestra nueva región de integración. Justo debajo de esto a continuación, si este es el eje U y este es el eje V, sería U igual a 0, sería U igual a 3. Esto sería V igual a 1. Y esto sería V es igual a 6. Observe como la región de integración en el plano Uv es esta región rectangular aquí. También seleccionando estas ecuaciones para U y V, podemos escribir fácilmente la función dada F de X, y como una función de U y V, F de U, V, esto será igual a, U dividido por V. Pero ahora todavía tenemos que encontrar el Jacobiano, que nuevamente será el factor adicional en la función integrando al escribir la integral en términos de U y V. Para su revisión, el Jacobiano es igual al determinante de 2 por 2, que es igual a este producto, menos este producto. Observe cómo encontrar estas derivadas parciales. Tenemos que tener una ecuación para X en términos de U y V, así como una ecuación para Y en términos de U y V. Encontraremos estas ecuaciones usando, U es igual a 5X más 3Y negativo, así como V es igual a 3X más 4Y negativo. Observe también que vamos a tomar el valor absoluto del determinante. Trabajemos para determinar nuestras ecuaciones para X e Y. Usemos, usando U es igual a 5 negativos más 3Y. Primero resolveremos esto para Y sumando 5X a ambos lados y dividiendo entre 3. Entonces tendríamos Y es igual. U más 5X. Dividido por 3. También queremos resolver esta misma ecuación para X, si resolvemos esta ecuación para X tendríamos, X es igual a 3Y. Menos U dividido por 5. Ahora, usar la segunda ecuación de V es igual a 3 negativos más 4Y. Avancemos y resolvamos esto por Y. Agregaríamos 3X a ambos lados y dividiríamos por 4. Entonces tendríamos Y es igual. V más 3X. Dividido por 4. También queremos resolver esta ecuación para X, que nos daría X igual a 4Y menos V. Dividido por 3. Ahora, usando estas dos ecuaciones y realizando sustituciones, podemos escribir X como una función de U y V, y usando estas dos ecuaciones podemos realizar la sustitución, y forma una ecuación para Y en términos de U y V. Usando estas dos ecuaciones, sustituiremos V más 3X dividido por 4 para Y. Entonces tendríamos V más 3X. Dividido por 4 igual a U más 5X. Dividido por 3. Usando estas dos ecuaciones, sustituiremos esta cantidad por X aquí. Eso nos daría la ecuación, 4Y menos V. Dividido por 3 es igual a 3Y menos U dividido por 5. Avancemos y multipliquemos. Así tendremos 3 veces la cantidad V más 3X. Eso nos daría 3V más 9X. Es igual a 4 veces la cantidad U más 5X. Eso sería 4U. Más 20X. Avancemos y resolvamos esto para X. Así que seguiremos adelante y restaremos 9X en ambos lados. Y también restaremos 4U en ambos lados. Tendríamos 3V menos 4U es igual a 11X. Dividiendo ambos lados por 11. Escribamos esto como X es igual. 1 11 veces la cantidad 3V menos 4U. Ahora para esta ecuación cruzaremos multiplicar. Entonces tendremos 20Y. Menos 5V es igual a 9Y. Menos 3U. Al sustituir Y, restaremos 9 en ambos lados y sumaremos 5V. Eso nos dará 11Y es igual a 5V menos 3U. Dividiendo ambos lados entre 11. Escribamos esto como, Y es igual a 1 11 veces la cantidad 5V menos 3U. Ahora que tenemos tanto X como Y en términos de U y V, podemos encontrar el Jacobiano. Entonces, el primer paso es encontrar las derivadas parciales. El parcial de X con respecto a U, sería 1 11 veces negativo 4, que sería negativo 411. El parcial de X con respecto a UV, sería 1 11 por 3, o 311. El parcial de Y con respecto a U, sería 1 11 veces negativo 3, o negativo 311. El parcial de Y con respecto a UV, sería igual a 1 11 por 5, o 511. Entonces, el Jacobiano de X e Y con respecto a U, y V es igual al determinante de 2 por 2 donde la primera fila será negativa 411 y 311. La segunda fila será negativa 311 y 511. El valor del determinante de 2 por 2 es igual a este producto menos este producto. Vamos a tener 20 121 negativo menos 9 121 negativo. Que es igual a negativo 11 121, que es igual a negativo 1 11. Ahora volviendo a nuestra primera diapositiva. Observe cómo debemos tomar el valor absoluto de Jacobian para determinar este factor adicional en la función integrando. Ahora también sabemos el valor absoluto del Jacobiano. De X e Y. Con respecto a usted y V. Es igual al valor absoluto de 1 11 negativo, que equivale a 1 11. Ahora configuremos la integral doble usando el cambio de variables. La integral doble dada sobre la región R. De F de X, y va a ser igual a la integral doble. Sobre la región S, a la que volveremos en un minuto. Entonces tenemos F de U coma V, que se divide por V. V es el valor absoluto del Jacobiano, que es 1 11. Y ahora necesitamos encontrar los límites de integración para V usando este rectángulo aquí. Observe cómo, debido a que tenemos un rectángulo, los límites de integración para usted serán de U igual a 0 igual a 3. Los límites de integración para V serán de 1 a 6. Ahora evaluemos esto en la próxima diapositiva. Escribamos la función integrando como 1 11 veces U dividido por V. Así que ahora integramos esto de nuevo a U tratando V como una constante. La antiderivada de U va a ser, U al cuadrado dividida por 2. Terminaremos con 1 sobre 22. Veces. U al cuadrado sobre V. Ahora necesitamos encontrar una gran F de V menos una gran F de A mediante la sustitución de U. Entonces, cuando U es igual a 3, tendremos 9 sobre V. Y por supuesto, cuando U sea 0, tendremos 0 sobre V. Entonces, esto va a simplificar a la integral de 1 a 6 de 9. Dividido por 22. Veces, escribamos esto como 1 sobre V. Ahora tenemos que regresar esto a V, por lo que tendremos 9 más de 22 veces el valor absoluto de registro natural V. Entonces, vamos a tener 9 más de 22 veces el registro natural 6. Menos registro natural 1. Pero el registro natural 1 es igual a 0, por lo que el valor exacto es 9 sobre 22 registro natural 6, que como decimal es aproximadamente 0.7330. Espero que hayas encontrado esto útil.